Hola, esperando que tengan todos un excelente día. Les habla la profesora Mariel Sahil y hoy vamos a hablar sobre el género Clostridium. Vamos a hablar específicamente de cuatro especies de este género que, aunque se parecen muchos morfológicamente hablando, causan patologías totalmente diferentes. Extraordinario tema. Comencemos. Los Clostridium son vacilos gran positivos, pero a diferencia de todos los microorganismos que hemos venido viendo hasta el momento, estos se distinguen totalmente de los otros porque, primero, producen esporas. Recuerden que todas las clases anteriores hemos dicho no producen esporas, no producen esporas, pero los Clostridium son el género patológico que quiero que se graben, que son productores de esporas. Y esas esporas son sumamente importantes para que puedan entender la patogenia de las distintas enfermedades que vamos a mencionar el día de hoy. Otro género que también produce esporas y que nos interesa en algunas especies es el género Bacillus, pero en este caso la única especie que nos va a interesar es el Bacillus antraxi y el Bacillus serius, que en algunas oportunidades también puede causar algún tipo de molestias a nivel gástrico. Además de ello, los Clostridium están ampliamente distribuidos en la naturaleza, fíjense que se pueden encontrar en la tierra y también en el tracto gastrointestinal de los seres humanos y de algunos animales. Otra característica sumamente importante y que distingue también a este género del resto de los que hemos estudiado es que son, la mayoría de ellos, anaerobios estrictos. Y en algunos casos, algunos de estos pudieran ser aerotolerantes. Otra cosa es que ellos son muy mótiles, la mayoría de ellos, y los que son mótiles lo son porque contienen flagelos perítricos. Ahora bien, estas bacterias son patógenas porque producen exotoxinas que son solubles, que van a tener una acción muy potente y que van a ser las responsables de las enfermedades que vamos a mencionar, tales como el tétano, el botulismo, la gangrena gaseosa y la colitis pseudomembranosa, así como también la intoxicación alimentaria. Vamos a ver cómo son estas enfermedades y qué tan graves son, que por cierto son bastante graves. Esto que vemos aquí es un frotis de Clostridium, fíjense que están esporulados. Pero ustedes me van a decir, pero acaba de decir que son granpositivos porque se ven rojos. Porque esta fotografía no pertenece a una coloración de gram. Aquí estamos en presencia de una coloración de esporas en el que el vacilo se ve rojo y las esporas se tienden a ver entre transparentes a verde muy clarito. Fíjense que en este caso las esporas deforman el vacilo, haciendo una especie de raqueta. Esto es patognomónico del género Clostridium. Específicamente, Perfringen hace este tipo de modificación al vacilo. Vamos a empezar a hablar sobre el Clostridium tetani, nuestra primera bacteria del día de hoy. Y fíjense que este es el agente causal del tétano, su propio nombre lo indica, ¿no? Y la enfermedad que produce es debido a una exotoxina que es muy, pero muy potente. Y que se produce cuando el microorganismo se multiplica en los tejidos. Vamos a ver cómo es eso, cómo llega esta bacteria a nuestros tejidos. Fíjense, esta bacteria se encuentra, como les dije anteriormente, en las heces de humanos y animales. La forma infecciosa va a ser la endospora. Fíjense que no es el vacilo, sino la endospora. Ya ustedes saben lo que es una espora o una endospora. Que no es una forma de reproducción, no. Es una forma de resistencia, un mecanismo que tiene la bacteria para protegerse del medio ambiente cuando las condiciones no están dadas. Entonces, en esa forma es que nos infecta a nosotros los humanos, que puede ser, por ejemplo, una herida. Cuántas veces alguien se ha hecho una herida en el jardín de su casa o con algún clavo oxidado, etc. Y lo primero que hacen es llevarlos al ambulatorio para que le coloquen la antitoxina tetánica. Y toxoide tetánico, ¿por qué? Previniendo un tétano. Hay que destacar que el clostridium tetanico no es un microorganismo invasor porque su patología o la infección la va a hacer desde un punto de vista local, donde se produce la entrada del microorganismo. Pero la toxina sí se va a hacer sistémica, ¿ok? Entonces, la infección permanece localizada, pero es la toxemia la que causa la enfermedad. En este caso, clostridium tetanico es una bacteria muy mótil, es anaerobio estricto y las esporas se conservan muy bien en el suelo durante muchísimo tiempo, ¿ok? Pueden durar años en el suelo. Pueden soportar la ebullición y a la mayoría de los desinfectantes, claro, porque al estar en forma de esporas son mucho más resistentes. Existen varios tipos antigénicos de clostridium tetanico, pero todos ellos van a producir un solo tipo de exotoxina, ¿ok? Es el mismo tipo, igualito para todas. Entonces, ¿cómo va a ser la patogenia de esta enfermedad? Fíjense, lo primero es que la espora se encuentra en el suelo y puede haber una herida que ya previamente establecida, o hay una lesión punzante en el momento en que se está manipulando la tierra o cualquier objeto que esté sucio y la espora de esta manera ingresa al organismo, pero ese ingreso debe ser profundo porque recuerden que es una bacteria anaerobia y para que se pueda ella germinar necesita ausencia total de oxígeno. Una vez que ella consigue esa anaerobiosis, ella va a germinar, es decir, esa espora ya no se va a quedar como una espora, sino que va a convertirse en una célula vegetativa capaz de multiplicarse. Recuerden que las esporas no se multiplican, es la bacteria vegetativa o la célula vegetativa la que se multiplica y en este caso pues ya no va a ser una esporita la que va a estar allí, sino muchísimas bacterias que se van a reproducir y a reproducir en ese lugar. No hay invasión de tejido, es decir, la infección se va a quedar localizada, pero las bacterias van a empezar a producir la teta no espasmina. Esta toxina sí va a migrar, va a ir a sangre y va a llegar al sistema nervioso central. ¿Cómo? A través de las neuronas motoras. El transporte retrógrado de la toxina ocurre vía intraaccional y periaccional, desde las terminaciones nerviosas a los cuernos ventrales de la médula espinal o núcleos motores de los nervios craneales. Luego, en la médula espinal actúa en las neuronas de las astas anteriores donde bloquea la inhibición postsináctica de los reflejos motores, lo que conduce a que hayan contracciones espasmódicas. Es decir, que en el músculo esquelético se fija en la sinaxis neuromuscular. Esto lo que hace es que bloquea de forma irreversible la liberación de los transmisores inhibitorios, tal como el GABA y la glicina de la sinaxis. Esto quiere decir que el músculo se va a quedar todo el tiempo contraído en contracciones continuas y su relajación no se va a producir porque los neurotransmisores están bloqueados. Entonces, hay una interrupción de la transmisión neuromuscular produciéndose entonces espasmos tónicos característicos de esta enfermedad. Cabe destacar que no solamente las heridas causadas por clavos, astillas o espinas pudieran ser las causantes de un tétano. También otras lesiones tales como la introducción de cuerpos extraños en el organismo, como por ejemplo inyecciones de drogas intravenosas o fracturas expuestas, úlceras de decúbito, extracciones dentales, pueden ser también puertas de entrada de infección por clostridium tétano. Fíjense, en esta diapositiva podemos ver claramente qué es lo que está sucediendo. La tétano pasmina, como pueden observar el circulito gris, inhibe que se produzca la liberación de los neurotransmisores que van a contrarrestar la acción de la cetilcolina, que en este caso se ha generado para contraer al músculo, pero no va a haber una respuesta contraria porque los receptores están bloqueados por la tétanoespasmina y de tal manera que el músculo entonces se queda contraído. Entonces, entre las manifestaciones clínicas más resaltantes tenemos la rigidez muscular, obviamente. Vamos a tener también espasmo de los músculos meseteros de tal manera que esto se conoce como trismo, es decir que el paciente no puede abrir la boca y en el intento da lugar a un gesto conocido como risa sardónica, donde pareciera que el paciente se está riendo, pero todo lo contrario, ¿no? La enfermedad va a progresar de forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo, afectando los músculos del cuello, luego de la espalda y va a ir produciendo lo que nosotros conocemos como un arqueamiento que se denomina opístonos. Posteriormente se va produciendo rigidez de los músculos abdominales y también de las extremidades. El paciente tiende a flexionar los brazos y a cerrar los puños, ¿ok? Es una forma en la que se ve que está completamente tenso. El paciente va a tener muchas crisis de estos espasmos musculares donde pueden ser muy frecuentes y muy agotadores, ¿ok? Aunque son espasmos que dan breves, pero van a ser muy fuertes. Tanto así que los espasmos pueden ser tan intensos que el paciente pudiera inclusive fracturarse un hueso en una de estas crisis. El paciente todo momento se encuentra consciente mientras está en este proceso de los espasmos, o sea, que es desesperante. Otros efectos adicionales que puede producir la toxina tetanospasmina es que puede alterar la tensión arterial, puede producir taquicardia y, por supuesto, estas alteraciones cardíacas pues pueden ser bastante peligrosas. Otra de las complicaciones que pueden llevar a la muerte al paciente son las complicaciones respiratorias, como por ejemplo las neumonías por aspiración y la parálisis, por supuesto, de los músculos respiratorios sería fatal. Los pacientes que se recuperan, gracias a Dios, quedan sin secuelas. Algo sumamente importante es que sufrir la enfermedad de tetanol no te da la inmunidad. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es eso? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué el paciente, después de haber padecido la enfermedad, tiene que ser vacunado para garantizar que no vuelva a dar la enfermedad? Bueno, porque en este caso quien produce la enfermedad es la toxina y la toxina es tan potente que una pequeña cantidad de ella es la que genera todo este mecanismo patogénico y el sistema inmunológico ni siquiera lo reconoce. Es decir, que no se forman anticuerpos en contra de la toxina con la enfermedad natural. Por eso se necesita que al paciente se le coloque el toxoide tetánico que en este caso sí va a producir una respuesta inmunitaria frente a esa toxina de manera que si vuelve a estar en contacto con ella sí va a estar protegido, ¿ok? Ahora, una cosa es la toxoide y otra cosa son los anticuerpos antitoxina. Los anticuerpos antitoxina se le colocan al paciente que ya tiene síntomas porque hay que tratar de neutralizar a la toxina que está en sangre, ¿ok? Y el toxoide se coloca para que produzca anticuerpos propios en contra de la toxina que van a ser los que son duraderos porque la antitoxina es una inmunidad pasiva que dura poco tiempo. Entonces, el tratamiento es la inmunización según el criterio médico y uso de inmunoglobulina tetánica humana. Bueno, ya lo dijimos que el paciente puede tener un dolor muy intenso y generalmente está muy consciente de lo que sucede a su alrededor. Existen cuatro tipos de tétanos que son el localizado, el generalizado, el cefálico y el neonatal. El tétano cefálico se da cuando la lesión ha ocurrido cerca de la cara. Puede haber parálisis facial, puede haber espasmos faringios, inclusive puede haber asfixia y muerte del paciente. El tétano localizado solamente se va a ver afectados los músculos que se encuentran alrededor de la herida, ¿ok? Y eso va a provocar un endurecimiento de los músculos que están allí cerquita y va a haber espasmos dolorosos. Pero el tétano localizado es muy, pero muy raro, ¿ok? Y es el menos peligroso de todos los tipos de tétanos. El tétano generalizado es el más frecuente. El tétano neonatal es aquel cuando se contamina el cordón umbilical con esporas del Clostridium tétanum. Y puede ser algo sumamente grave. Entonces, se puede decir que la toxina tetánica es el principal factor de virulencia de esta bacteria. Ya dijimos que es una neurotoxina, es termolábil y posee dos fracciones de alta toxicidad llamadas A y B. El fragmento B es el que forma canales en las membranas lipídicas y es el que posee el sitio de unión a los receptores celulares. Mientras que la sección A es la que es realmente tóxica, ¿ok? Es la que va a hacer la acción, la acción inhibidora de los neurotransmisores, GABA y glicina. Aunque esta bacteria también puede tener una sustancia llamada tetanolicina, que es una hemolicina lábil al oxígeno, pero que no se sabe exactamente cuál es su significado en la clínica de la patología. Cabe destacar que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden dar síntomas similares como la rabia y la hipocalcemia. Aquí podemos ver un paciente al cual se ve, pues en su expresión facial, es la de mucho dolor y esa sonrisa que ven allí es la risa sardónica que el paciente pues va a desarrollar por el dolor y los espasmos que se están produciendo. Para prevenir la enfermedad, por supuesto, hay que colocar el toxoide tetánico en la infancia. Ya ustedes conocen que la triple bacteriana y la doble bacteriana poseen el tétano, ¿ok? Entonces, al colocar esta vacuna, pues ya se está protegido contra el tétano. Sin embargo, cada 10 años habría que reforzar y lo otro es que si tienes mucho tiempo cuando te colocas el toxoide y tienes un accidente, pues lo mejor es colocar el toxoide. Algo importante es la atención adecuada de las heridas contaminadas con tierra. No que hay, no, hombre, el niño se cortó y hay, pobrecito, pero va más nada, no, agarrar esa herida y limpiarla muy bien de tal manera que no quede nada de tierra dentro de la herida porque en esos terrones de tierra es que se encuentra la espora. Si la espora queda dentro del tejido, va a germinar. Entonces, es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo lo hacemos? Limpiando muy bien esa herida que está abierta. El tratamiento de las personas con tétanos se basa primero en el desbridamiento de la herida para tratar de eliminar todas las condiciones que puedan hacer que esa espora germine, es decir, que allí no quede nada. Y, por supuesto, se va a colocar antibióticos como, por ejemplo, la penicilina para detener lo que es la producción de la toxina por parte de la bacteria. También se pueden colocar ventilación asistida, relajantes musculares y, por supuesto, lo más importante aquí también es la alta dosis de antitoxina tetánica por vía intravenosa. ¿Y cómo se diagnostica? Sencillo, por la clínica del paciente y por el acontecimiento de la herida que se haya producido, que haya causado. Porque no se hace cultivo en este caso porque se pudiese encontrar el microorganismo aún cuando no haya enfermedad. Entonces, no es válido hacer cultivo. Vamos a hablar ahora de Clostridium botulinum. Igualmente, es un vacilo gran positivo de gran tamaño. Se destruyen sus esporas con el uso del autoclave. Esto es, por supuesto, válido para todas. El autoclave es la forma más idónea para destruir las esporas. Puede germinar las esporas en los alimentos. En este caso, fíjense, no nos vamos a contaminar por heridas con tierra, sino por alimento. Ya vamos a explicar cómo. Elaboran una familia de neurotoxinas que son altamente tóxicas. Y la toxina botulínicas está conocida en el mundo microbiológico como la toxina más potente conocida hasta el momento que sea producida por bacterias. Existen ocho tipos de toxinas. La A, B, C, 1, C, 2, D, E, F y G. Donde A y B están relacionadas más con envasados de alimentos. Mientras que la F está más relacionada con el pescado ahumado o el pescado crudo. Y la toxina C y D no son tóxicas para los humanos. Entonces, la toxina puede ser neutralizada a 80 grados centígrados por 30 minutos. ¿Y dónde podemos encontrar este microorganismo? En el suelo y en las heces de los animales. Aquí podemos ver otra vez la coloración de esporas de un clostridium. Morfológicamente se parece mucho a otro tipo de clostridium. Recuerden que la especie no nos lo va a decir. El frotis. Los síntomas del botulismo van a aparecer entre 18 a 24 horas después de que la persona haya ingerido un alimento. Fíjense ustedes, aquí en este caso el alimento es el que se contaminó con la espora de este microorganismo. Esa espora va a germinar en ese alimento. Y es en el alimento en donde se va a producir la toxina. Es decir, que la toxina ya está prefabricada en el alimento cuando la ingerimos. No se produce dentro de nuestro cuerpo sino ya viene desde afuera. Y lo que va a ser pequeñas cantidades de esta potente toxina se dice que un microgramo sería suficiente para matar a toda una familia. Y 0.25 kilos sería o lo que es igual a 250 gramos podría matar a toda la población mundial. Imagínense lo potente que es esta toxina. Pero a pesar de que esta toxina se le llame exotoxina ella no la libera así como así al exterior sino que es una toxina que se produce dentro de la célula. Es decir, es intracelular y sale al alimento porque la bacteria se autoliza y al alizarse la toxina es liberada. Es así como se contamina el alimento con esta toxina. ¿Por qué hablo de los enlatados? Porque en las latas se tiene un ambiente de anaerobiosis y ese ambiente de nada de oxígeno es lo que favorece a que si existe allí alguna contaminación con esporas de Clostridium botulinum estas puedan germinar y producir la toxina allí. O sea, produce la toxina del microorganismo y al autolizarse se libera la toxina. Los síntomas van a aparecer 18 a 24 horas después de haber ingerido el alimento contaminado. Se inicia con una parálisis de los nervios craneales y se convierte después en una parálisis motora descendente simétrica. Esto quiere decir que una vez que ingerimos el alimento pasa por el estómago pasa al intestino de allí a los linfáticos luego al torrente circulatorio y finalmente al sistema nervioso periférico donde va a actuar específicamente a nivel de las uniones neuromusculares donde va a producir entonces la parálisis de las fibras nerviosas colinérgicas. ¿Por qué? Bueno, porque se produce la inhibición en este caso fíjense que es de la liberación de la acetilcolina todo lo contrario a lo que sucedía en el tétano. ¿Ok? Que ya ustedes saben que la acetilcolina es el neurotransmisor más importante para que se mantenga el tono muscular. Entonces aquí es todo lo contrario a lo que sucedía en tétano. Entonces con la parálisis de los pares craneales el paciente va a sentir o va a tener síntomas como visión doble o diplopía. Va a tener dificultad para tragar lo que se conoce como disfagia. Va a tener dificultad para hablar o disfonía sus pupilas se pueden observar dilatadas y va a tener mucha resequedad a nivel bucal. Progresivamente la parálisis va descendiendo y va a ir involucrando músculos como por ejemplo el músculo del cuello las extremidades posteriormente compromisos también de los músculos respiratorios. No produce alteración de la conciencia es decir la persona siempre se mantiene consciente no hay signos de infección o sea no hay fiebre y generalmente la muerte sucede por la parálisis e insuficiencia respiratoria. Hay una relación estrecha entre lo que es la cantidad de toxina y la sintomatología que se va a presentar es decir a mayor toxina más grave la situación. Si se hace una determinación de la toxina en sangre esta se va a evidenciar y en este caso se puede hacer cultivo del alimento o resto del alimento que hayan quedado para ver si está o no allí el microorganismo pero por supuesto que el diagnóstico se hace con la clínica del paciente porque no puedes esperar los resultados del laboratorio para dar tratamiento porque de eso depende la vida del paciente el cultivo es para saber que ese tipo de alimento está contaminado con ese tipo de bacterias para evitar que hayan otros casos de intoxicación la toxina también se puede determinar en las heces del paciente existe también un cuadro llamado botulismo infantil que es bastante raro pero que puede suceder en niños muy pequeños que es cuando ellos ingieren la espora del bacillus botulínico y entonces estos microorganismos dentro del paciente específicamente en el tracto gastrointestinal es donde van a liberar la toxina por autólisis y entonces es allí donde se va a absorber la toxina y un alimento que está frecuentemente relacionado con estos casos de botulismo infantil es la miel los síntomas que va a presentar el paciente son estreñimiento letargo hipotonía dificultad para deglutir y lo vamos a diagnosticar con una muestra de ese paciente en el cual se va a detectar la toxina botulínica es por ello que sobre todo las latas cuando ustedes vean que una lata está golpeada o está abombada no deben comprar ni consumir una lata que esté en esas condiciones porque al ser golpeada puede contaminarse y cuando está abombada eso puede decir pues la producción de gases que se está produciendo dentro de esa lata es producto de la contaminación bacteriana ahora bien el peligro de esta enfermedad es que estos alimentos cuando están contaminados por toxina botulínica únicamente o sea que no hay otro microorganismo sino clostridium botulinum no se descompone y no se ve mala o sea no hay una putrefacción no hay algo que te impida que tú solamente de verlo digas wow eso está malo no me lo voy a comer pues no se ve absolutamente nada y por eso es que es recomendable aunque bueno actualmente las industrias son muy seguras en esto pero si es un producto casero etc hay que tener cuidado y cuál es el mayor cuidado cocinar agarrar su lata meterla en un sartén y calentarla por lo menos por cinco minutos que eso hierva allí y así por lo menos estamos garantizando que si hay algo allí con el calor se va a desnaturalizar cabe destacar que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías muy similares como la esclerosis múltiple la encefalitis y otras afecciones neurológicas que sean paralizantes vamos a hablar de clostridium difícil clostridium difícil es un vacilo gran positivo como todos los demás que hemos venido estudiando parte de nuestra microbiota habitual aunque se encuentra en poca cantidad pero qué pasa cuando nosotros somos tratados con antibióticos de amplio espectro normalmente nuestra microbiota se desequilibra y algunos microorganismos como en este caso el clostridium difícil pudieran proliferar más de la cuenta cuando esa microbiota está desequilibrada entonces una vez que ella aumenta en proporción nos va a causar la colitis pseudomémbranos entonces se puede decir que es una infección endógena es decir no la adquirí por ninguna parte sino ya yo la tenía solo que ese microorganismo próspero este microorganismo cuando está ya descontrolado produce dos tipos de toxinas que son la enterotoxina A que causa acumulación de líquidos en el intestino y la toxina B que es citopática entonces va a producir infección una infección endógena y es muy rara la infección de persona a persona como les dije es algo que está dentro de nosotros va a producir entonces una diarrea y la colitis pseudomembranosa se inicia después de 5 a 10 días de tratamiento con antibióticos de amplio espectro y se puede buscar las toxinas de este microorganismo en las heces como diagnóstico y el tratamiento inicial es por supuesto retirar los antibióticos que está consumiendo el paciente y administrar vancomicina metronidazol para eliminar a este microorganismo y a otras que pudieran estar también aprovechándose de la situación que son las levaduras vamos a hablar ahora de Clostridium perfringens es un vacilo gran positivo en este caso es el único que es inmóvil y tiene extremos cuadrados crece bien en el lagar sangre y produce un hemólisis doble espectacular produce grandes cantidades de hidrógeno y dióxido de carbono y está implicado en patologías como la gangrena gaseosa intoxicación alimentaria y la enteritis necrosana se aísla del contenido intestinal de todos los vertebrados es decir que es parte de la microbiota habitual prácticamente de los vertebrados sus esporas se detectan en el suelo también aparte de las heces de los animales es el Clostridium que es aerotolerante es decir el es anaerobio como los otros pero en este caso él puede ser aerotolerante produce 12 toxinas entre ellas tenemos las enterotoxinas las lecitinasas las desoxirribonucleasas las colagenasas las hialuronidasa y las proteasas como pueden ver algunas atacan lo que es el sistema digestivo pero otras van directamente a destruir tejido por eso es que causa la gangrena gaseosa y la de tipo A es la más importante en los humanos aquí podemos ver un gran donde se ve el vacilo gran positivo como son todos los Clostridium gran positivos y en este caso no se observan las esporas o muy poco se observan porque realmente hay cultivos que tú los puedes tener ya esporulados y en el gran pueden verse pero a veces no han esporulado aún y no se ve pero en esta fotografía más son los que no están esporulados Clostridium perfringe produce una gran variedad de infecciones de heridas y de tejidos blandos la gangrena gaseosa se desarrolla en heridas traumáticas con lesión muscular que se contamina con tierra y también está el envenenamiento alimentario donde se ingieren grandes cantidades de bacterias contenidas en carne, sopa o salsa y va a producir entonces una intoxicación alimentaria vamos a hablar de cuando se infecta una herida fíjense aquí lo importante para que se pueda dar la germinación de estas esporas es que haya un bajo potencial óxido reducción y un pH tendiendo a lo ácido por la acumulación de ácido láctico donde se va a activar la producción de las enzimas proteolíticas que posee este microorganismo es decir que una vez creadas las condiciones anaerobias necesarias para que el microorganismo se pueda proliferar entonces él va a empezar la liberación de sus toxinas una vez que ha germinado y estas difunden desde el sitio en el cual se infecta y afecta el músculo y los tejidos que estén alrededor en esos tejidos sanos se van a fermentar los carbohidratos tisulares y se va a originar la acumulación de gases es decir que va a haber crepitación una crepitación que es característica por eso que se llama gangrena gaseosa esto es lo que hace que se pueda diseminar la infección hacia nuevas áreas que están sin oxígeno donde se va a seguir produciendo las toxinas y las enzimas todas ellas capaces de destruir tejidos como las colagenasas las hialuronidasa las adeneasas etc esto hace que cada vez se produzca más necrosis o muerte de tejido y por lo tanto favorece aún más la diseminación de esta infección tanto así que la intoxicación puede llegar a ser generalizada con alteración incluso de la conciencia por la reabsorción de sustancias tóxicas que han sido derivadas de la desnaturalización o necrosis de las proteínas del propio tejido entonces tanto el edema que se produce más los gases que se producen van a hacer que aumente la presión en esos haces musculares y de tal manera que el flujo sanguíneo también se va a disminuir eso va a aumentar el potencial de óxido reducción que se va a producir en ese sitio por eso es que estas infecciones son tan graves y avanzan tan rápido que muchas veces la única solución por ejemplo en una infección a nivel del muslo por decirlo de alguna manera es la amputación del miembro porque una vez que el tejido se ha necrosado por completo pues allí no hay nada más que hacer aquí podemos ver unas lesiones donde se puede ver la necrosis de la herida y la magnitud de la necrosis entre las manifestaciones clínicas pues por supuesto va a haber dolor el paciente va a estar edematizado la herida va a tener exudados sanguinolentos generalmente de color oscuro y algo característico muy pero muy fétido algo que tiene clostridium perfringe es que produce un exudado muy fétido y por supuesto va a haber crepitación a la palpación puedes notar la cantidad de gases que hay debajo de ese tejido y el paciente puede entrar en chop y morir como diagnóstico tenemos que podemos hacer frote o cultivo de esos exudados por supuesto lo vamos a tener que cultivar en anaerobiosis para que pueda crecer porque si lo hacemos en aerobiosis no va a crecer que vamos a observar vacilos gran positivo y lo vamos a identificar por pruebas bioquímicas de fermentación de azúcares y producción de ácidos orgánicos si el tejido está sano clostridium perfringe no puede hacer absolutamente nada él va a aprovecharse es por ejemplo de heridas como por ejemplo producidas por armas de fuego o por algún accidente grave que haya tenido una persona con fracturas abiertas o en abortos provocados que normalmente se pueden hacer de una manera tan inadecuada que pueden estar los objetos contaminados también puede producirse por obstrucción intestinal hernias estranguladas o inyecciones intramusculares de sustancias que son irritantes esas son las formas en que realmente se tiene riesgo de una gangrena gaseosa y por qué he dicho hernias estranguladas obstrucción intestinal bueno porque acuérdense que dijimos que estos microorganismos pueden estar como microbiota habitual en el intestino de todos los vertebrados y entre los vertebrados estamos nosotros los humanos el periodo de incubación es de 6 a 72 horas después de que ha ocurrido la contaminación de la herida no existe una inmunidad natural ni tampoco una inmunidad adquirida es decir el paciente puede sufrir este tipo de acontecimiento varias veces en la vida la prevención por supuesto va a ser el cuidado quirúrgico de las heridas deben lavarse muy bien las heridas y tratar de eliminar todo el tejido necrótico que puede encontrarse en el lugar para evitar que esa infección si en el caso de estar presente pueda proseguir muchas veces esa limpieza debe hacerse a nivel de quirófano ok haciendo un desbridamiento correcto de esta herida y muchas veces el paciente puede perder el músculo o la amputación de un miembro como lo vamos a tratar se basa en la administración de por supuesto antitoxina para que neutralice lo que es las toxinas que producen y la administración de antibióticos como la penicilina puede ser de mucha ayuda también puede ayudar colocarle al paciente oxígeno hiperbárico de manera que se oxigene el cuerpo acuérdense que esto es una bacteria que no le gusta el oxígeno entonces hay que tratar de que el paciente esté muy oxigenado pero ojo no solamente clostridium perfringen está asociado con la gangrena gaseosa también otros clostridium como el clostridium nobgi y el clostridium septicum pueden producir toxinas que tengan la misma acción destructiva de tejido y pueda producir un cuadro como el de la gangrena gaseosa si las esporas de clostridium perfringen son consumidas por un alimento que esté contaminado también pudiéramos tener una intoxicación alimentaria de clostridium perfringen estas esporas se pueden encontrar en carnes poco cocidas o también cuando guardamos alimentos los refrigeramos y luego los volvemos a recalentar este tipo de alimentos que no se sabe como si no están bien cocidos pudiesen en ese proceso de refrigeración estar la la espora y haber germinado la la espora allí por lo general se produce una toxina que produce un cuadro diarreico que parece a cualquier indigestión ok además de la diarrea también se va a ver vómito y dolor abdominal si se hace un estudio de ese alimento que fue consumido por el paciente se pudieran observar las miles de esporas que esta podría contener afortunadamente en el caso del cuadro diarreico por esta bacteria es un cuadro leve y que solamente requiere una rehidratación oral o parenteral pero no es muy grave bueno esto ha sido todo por este video ha estado un poquito largo porque son cuatro microorganismos pero era necesario pues explicarlos todos y cada uno de ellos siempre la invitación a que sigan el canal microbiología marielsa sigan apoyándome y pronto estaré subiendo muchos más videos así que si no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento y te agradecería si me das un me gusta pues eso me entusiasma mucho más a seguir realizando este tipo de trabajo para que los estudiantes tanto de medicina y como de todas las carreras de ciencia de la salud puedan salir muy bien en sus exámenes recuerden que lo hago con todo el amor del mundo y porque mi lema es enseñar es mi pasión bueno hasta un próximo video chao 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 chao